¡Globalón con el señor vicepresidente deportivo del Intercite, el señor Eduardo Rodríguez! Otra vez en la tribuna, la cita en la tribuna es infaltable. Sí, como lo dijiste el otro día, institucionalizar. Institucionalizar. Ojo que estuve practicando para... No vaya a creer que me salió así no más. Es difícil. Bien, ¿eh? Sí, muy bien. A mí me gusta siempre, señor Rodríguez, hablar un poquito del partido que pasó, porque está muy relacionado lo que pasó con lo que puede llegar a pasar. Claro. ¿Sí? Y lo que pasó fue bueno. Fue bueno, nos costó al principio, en el primer tiempo, con el viento en contra, la verdad que ellos salieron valientes, diferente a como los equipos suelen recibirnos aquí en casa, y salieron a por el partido, mezclando un poquito todo, ¿no? Apretarnos un poquito arriba, aprovechar el aire, y bueno, ahí estuvimos correctos la primera parte y la segunda fue un huracán del equipo que está espectacular, que está jugando muy bien y que está llegando a ese tope que buscamos, ¿no? Llegar a ese 100%, que creemos que con el talento que hay ya estamos cerca. Lógicamente, lo que pasó es el partido que el pasado fin de semana, el Intercity le ganó al Cayosa Deportiva por 6-1. En un primer tiempo que termina 0-0. Correcto. Sí, viento a favor de ellos, viento contra nuestros, y bueno, tuvimos bien, estuvimos con el balón, tuvimos alguna oportunidad, ellos también, y bueno, la segunda parte, a partir del 1-0, gol de penalti, me parece un penalti de escándalo, clarísimo, y a partir de ahí el equipo, pues bueno, se suelta un poco y empieza a sacar toda la maquinaria de ataque, que es mucha y muy variada, y la verdad que buenos goles casi todos, y muy bien, muy contento todo el equipo, y repito, estamos consiguiendo llegar casi a lo que imaginamos que puede ser este equipo. Muchos goles y algunos de muy buena factura, voy a ser injusto porque cuando uno nombra dos o tres, se deja tres o cuatro también fuera, o en el tintero, pero permítame destacar el gol de Vaselina de Ucha, que me pareció muy bonito, la obra de arte, para mí el mejor gol de la jornada, de Luis García, con remate desde el punto de, el punto medio. Saca inicial. Saca inicial, correcto. Después del gol del Cayosa. Y que hace unos años no hubiera sido válido, porque esa arregla la cambiaron. Correcto. ¿Te acuerdas de tres o cuatro temporadas o cinco? Sí, señor. En el tiempo pasado hablando, anteriormente tenías que tocar, hacer dos toques para meter gol, con lo que yo no hubiera hecho, no he podido hacerse gol nunca. Claro. Lo he pensado una vez, pero nunca lo he podido hacer porque no estaba permitido. Claro, había que hacer dos toques, tienes razón. Correcto. Y después el gol de Chupes. Sí, bueno, Chupes es una calidad terrible, una volea maravillosa arriba, técnicamente. Y la elegancia que tiene al pegarle el balón. Técnicamente insuperable. Luego el gol de Jordan, que es muy buen gol. Es muy buen gol. El segundo gol de Ucha es un desmarque perfecto que conduce Jordan muy bien, pegó un pase intervijo, un desmarque maravilloso de Ucha también. Repata muy bien. Es decir, fueron buenas casas. Jordan tiene una posibilidad antes de ese gol que se la tapa el portero. Y me parece que cuando vuelve a tener el balón y encara por el pasillo central, sabía perfectamente que iba a definir de otra manera. Correcto. Se equivocó antes y luego modifica y le sale mejor. Bien. Me quedo con una frase suya. El equipo está llegando casi casi al punto ideal. Sí, está llegando a un puntito donde estamos sumando confianza, el ir primeros, el saber que estamos jugando bien, que la gente esté implicada. Va sumando todo para llegar a ese intercity ideal que queremos que sea en el pre-off. Y ese intercity casi ideal, permítame colocarle el casi, ese intercity casi ideal, el próximo sábado, 16 de febrero, a las cuatro y media de la tarde, 16.30 horas, tiene que visitar a la Universidad de Alicante. Un equipo que viene con viento a favor, un equipo que viene con ganas. Sí, un equipo con cuatro victorias seguidas, que no pierde hace mucho y es un equipo difícil, con gente joven y menos joven, pero que tiene muy buen nivel y que evidentemente nadie le podrá robar esa ilusión de ganar cada partido y de estar lo más arriba posible. De lo que yo vi al conjunto de la Universidad, dirigido por el Mr. Vichel, lo veo un equipo muy sólido en defensa, es muy difícil marcar gol y ellos adelante. Cuando consiguen decir presente en la portería rival, claro, si meten un gol, hay mucha gente posibilidad de que se lleven los tres puntos, porque es complicado poder edirlos futbolísticamente. Sí, además las matemáticas nos engañan, llevan 22 partidos, llevan 22 goles en contra, es decir, un gol por partido, y llevan 33 goles a favor, un gol y medio por partido, es decir, que es un equipo que encaja poco, pero también ofensivamente no va muy sobrado y bueno, tienen, repito, muy buena defensa, medio campo bien y tienen un lanzador de falta de lo mejor de la categoría, y bueno, basan su juego en eso, buena solidez defensiva y a partir de ahí intentar crecer en ataque. No marcan mucho, pero lo que marcan al tener una solidez defensiva lo hacen rentable. Efectivamente. Con 33 goles a favor, llevar tantos puntos, pues habla de su buena solidez defensiva. Buen desafío para el Intercity, que tiene una delantera goleadora, que viene marcando de 5 a 6 goles por partido. Enfrentarse a esta línea de 4, permítame utilizar el viejo lenguaje, que responde bien. Sí, el Chavo de hoy es un reto bonito por varias cosas, por ejemplo, por intentar superar a un equipo que defiende bien, por ir a un campo grande, pero que Césped no está muy allá, que bota el balón demasiado y eso no nos conviene, pero bueno, el reto sin duda es meterle mano a un equipo que defiende bien y que, bueno, intentarán usar todas las armas que tienen para ganarnos, claro. Y un equipo que no tan solo está con viento a favor, como decíamos antes, sino que está ahí en ese pelotón de equipos con 43 puntos, con todas las posibilidades para meterse en play-off. Claro, van a pelear hasta el último minuto, ¿no?, para intentarlo. A nadie le puedes quitar la ilusión de estar en esa posición de la tabla y que no sueñe o no intenten jugar la promoción. Evidentemente tienen ahora mismo todas las posibilidades, están empatados con el tercero a tres puntos del segundo y van a intentarlo, sin duda. Hay dos partidos, con todo respeto a la programación de encuentros que tiene la jornada número 23, pero creo que hay dos por la tabla de clasificación que destacan sobre los demás. Uno es el Intercity Universidad y el otro es el de Industrial, Hércules B. Son los que se podría subrayar, ¿no? Buen partido, buenos partidos y, bueno, en realidad, repito, está jugando bien y seguro que le va a poner las cosas muy difíciles a Hércules B y la Universidad nos va a plantar caras segurísimo el sábado y, bueno, hay que ir a por ello. Nosotros, como siempre, nuestro mensaje es claro, nítido, somos valientes, vamos a por todos los partidos y el sábado va a intentar ganar otro. El L Industrial está por debajo del Hércules B, la Universidad está por debajo del Intercity, pero son locales. Sí, sí, claro, Factor Campo siempre es el plus, pequeño plus de Factor Campo, que, bueno, en esta categoría igual no es tan importante, pero siempre el jugar en tu casa siempre te da un poquito más de confianza, ¿no? Déjeme subrayar y poner el acento en este tema. Cuando hablamos de la Universidad de Alicante, hablamos de un equipo fortalecido defensivamente con serias posibilidades en la línea ofensiva o que sabe esperar su momento. Sí, sí. ¿Se lo podría definir así? Sí, ellos son un equipo que está hecho de atrás hacia delante, que pasan su juego en controlar mucho la faceta defensiva y que a partir de ahí, pues bueno, intentan con distintas armas, pues la victoria, ¿no? Y repito, tienen un buen lanzador de faltas que les hace ser muy peligrosos en estrategia, tanto directa como cuando se pone a un centro y, bueno, a partir de ahí tienen un par de muy buenos jugadores en medio campo, tienen arriba, tienen cositas, son sólidos de atrás, es un equipo que está muy bien. Por lo tanto, por lo menos es un buen partido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a haber excesivos goles, ya me anticipo a tu siguiente pregunta. Y, bueno, salvo que la lata se abra pronto para uno de los dos lados, yo creo que no va a ser un partido con excesivos goles, pero bueno, vamos a ver qué vemos el sábado. Si usted me dice, no va a ser un partido con muchos goles, ¿qué quiere decir? ¿Que el Intercity le va a ser muy difícil en su línea ofensiva vencer a la línea defensiva de la Universidad? Nos va a costar, nos va a costar, son muy sólidos y vamos a intentarlo, vamos a intentar usar todas nuestras armas. Repito, una cosa a favor, que el campo es grande, otra cosa en contra nuestra, que no está muy bien el césped, lo que nos va a costar, pues que el balón circule gol con la velocidad a la que nos gusta a nosotros. Bien. ¿Y cómo llega el Intercity para este partido, lo que respecta a sancionados o lesionados? Pues sancionados nada, tenemos varios jugadores con cuatro y lesionados los típicos que teníamos la semana pasada, que son Acapo y José García, me parece, el resto todos a disposición del míster, recuperamos a Pedro. Que le dieron un solo partido, que ya lo cumplió. Juanlu ya está, o sea, es a dos bajas, José García y, ¿qué hemos dicho? José García y Acapo. Y Acapo, correcto. Son, serían las únicas bajas. Sí, correcto. Vale. ¿Y cómo está Alexis? ¿Ya está recuperado? Sí, sí, sí. El otro día jugó perfectamente y no se ha quejado, o sea que, bien. Bien. Debutó el último fin de semana Carlos Israel. ¿Cómo lo vio? Pues muy bien, muy bien. Es un jugador que ya lo conocemos de sobra de verlo jugar muchos partidos en el Llobe Español. Además, ya estuvo aquí en el San Juan en su época y, bueno, un jugador muy rápido, técnicamente bueno, manejará dos piernas, tiene gol, nos va a venir muy bien. No se cierra la libreta azul, ¿no? No, está permanentemente abierta. Sí. Permanentemente abierta. Intento cerrarla y no se deja. Hasta la jornada 27, creo. Sí, estaremos hasta que nos diga la federación y estaremos intentando buscar alguna cosita más. Le digo esto porque en la última conversación que estuve con usted, usted me dijo, no, sigue abierta hasta las cinco últimas jornadas o hasta que diga la federación y resulta que a las 48 horas ya había un fichaje. Sí, porque estaba prácticamente cerrado. Lo único que esperábamos era la baja del Llobe, que se lo habían prometido al chaval y estábamos esperando la negociación con el jugador. Ya la teníamos avanzada hace semanas y solamente esperábamos ese detalle. Bien. ¿Esto quiere decir que a las 48 horas de esta conversación podemos tener sorpresa? Bueno. Yo digo, ya con los ritmos que se trae. Puede haber alguna sorpresa, igual no es tan sorpresa, igual es algo muy gordo que llama la atención, igual es un jugador bueno que va a complementar el equipo. Puede pasar con eso. ¿Usted sabe que me acaba de hablar mucho pero no me dijo nada? Efectivamente. Ya sabe el juego, ¿no? Ya lo entendió. En ello estamos. En ello estamos. Loredor Rodríguez, vicepresidente deportivo de la Intercity. Gracias. A vosotros.